Identificar los sectores clave, mejorar los mecanismos de garantía y crear un marco favorable para la inversión en el sector privado. Estos son algunos de los mensajes clave del máximo planificador económico de China, incluidos en el último plan de apoyo a la inversión privada. Las áreas clave para impulsar y orientar la inversión privada en esta ocasión incluyen el transporte, la conservación de recursos hídricos, las energías limpias, las nuevas infraestructuras, la fabricación avanzada, así como las instalaciones agrícolas modernas. En el siguiente paso nos centraremos en algunas otras áreas clave. Las nuevas medidas incluyen el establecimiento de una base de datos nacional de proyectos clave de inversión privada, para su recomendación a las instituciones financieras pertinentes, así como incentivos para que éstas los financien. Los funcionarios dicen que la inversión privada es una parte fundamental de la economía privada y desempeñará un papel fundamental en el impulso del crecimiento de la inversión, la creación de oportunidades de empleo, la optimización de la estructura económica. El mecanismo de inversión privada es flexible, compatible con el mercado y tiene una gran capacidad para absorber empleo. Por ejemplo, la proporción de inversión privada en la inversión manufacturera siempre ha superado el 70%, desempeñando un papel clave en la mejora de la competitividad internacional de la industria manufacturera, el desarrollo de la economía real y la creación de oportunidades de empleo. Estas medidas se anuncian después de que China publicara la semana pasada directrices para impulsar el apoyo a la economía privada. Eso incluye mejorar el entorno empresarial, aumentar el apoyo político y fortalecer las garantías legales para la economía privada. CGTN, en español.